Nicole Neumann la modelo la esposa de Manu Ursera Nicole Neumann Cuantosel y como es la millonaria minibag. Que lució Nicole Neumann en la gran noche de Manu Ursera así fue el increíble look de Elena Otamendien. La presentación del auto de Manu Ursera una a una, todas las fotos del lanzamiento del auto de Manu Ursera. Marido de Nicole Neumann Nicole Neumann eligió el look más elegante y chic para el lanzamiento del auto de Manu Ursera para el TC 2024 Noticias Milley. El elegido, política y misticismo Marie Claire Pia Slapka lleva las botas metalizadas que tenés que sumar caras el emotivo vídeo de Salvador. El hijo de Barbie Vélez, dando sus primeros pasos para brisas el Renault Cardian tendrá una versión turbo y caja manual. Del Sandero URS compartí esta nota Nicole Neumann está cursando un nuevo embarazo, sin embargo, no deja su rutina de lado. La modelo mostró en sus redes sociales que mientras que supera los 5 meses continúa con sus clases, el trabajo y su entrenamiento. En su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió un vídeo entrenando y escribió, bueno. Arrancó el año finalmente, no. Anoche, evento. 6,45 AM arriba por arranque de clases. Y añadió, cada vez más temprano arrancan che. Con este calor. Pero eso no fue todo, ya que la esposa de Manu Ursera también reveló la rutina que la esperaba este miércoles 21 de febrero, 10 de la mañana Jim. 13 HS reunión en Capital. Y le damos on. En el vídeo, se ve como Nicole Neumann muestra los rigurosos ejercicios que realiza para mantenerte activa y fuerte. Recordemos que hace tiempo varios especialistas recomendaron que el ejercicio controlado durante el embarazo ayuda a la resistencia que se necesita para evitar dolores cuando el bebé gana peso. La modelo trabajó sus piernas con una banda de resistencia mientras hacía ejercicios laterales y estocadas. Luego se la vio haciendo step con peso. Para poder trabajar la musculatura de las piernas. Con ese mismo elemento decidió hacer deadlift, un ejercicio que activa tanto los músculos de la cadera. Glúteos y tren inferior como los del tronco y espalda. Por último, Nicole Neumann hizo estocadas laterales con peso mientras utilizaba el step. JCC